¡Tío! ¿Qué, Juan? Eh, fui a la biblioteca a devolver el libro de recetas y encontré esto. ¡Otra receta no, Juan! No, tío, es el acta de independencia, pero no entiendo nada en la mitad de lo que dice. A ver, claro, Juan. El acta de la independencia sancionada en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, fue escrita en español, pero traducida en lengua quechua y aymara. Se imprimieron entonces tres mil ejemplares, de los cuales mil quinientos se hicieron en castigano, mil en quechua y quinientos en aymara. Tío, ¿sabes qué? Hoy no lo imprimiríamos. No, Juan. ¡Lo mandaríamos directamente por Whatsapp!